Muy bien, Paula Luna, dermatóloga, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Cada vez las chicas más jóvenes utilizan cremas para, no sé, anti-age, y esto puede llegar a ser contraproducente, empiezan a usar a una edad que todavía no lo necesitan, ¿qué puede llegar a pasar? En realidad todo depende de qué es lo que usan, ¿no? Si se asesoran, tal vez, y lo que usan es solamente una crema hidratante o tienen una rutina de limpieza, etc., no habría problema. El problema es que por ahí siguen rutinas que no tienen nada que ver con las características de su piel y que pueden irritarlas, por ahí siguen en la rutina de un adulto o un influencer, porque la verdad que todo esto surge mucho de las redes. Exactamente, nuevamente las redes sociales, nuevamente, sin demonizar TikTok, pero es la que más viraliza, los skin care, que están todas las chicas haciéndose todos los pasos. Tal cual, entonces, la verdad es que probablemente usen productos que nada tienen que ver con las características de su piel y en lugar de hacerles bien, terminan lesionándolas, principalmente irritando. No es que vaya a ser algo permanente, pero puede haber algunas secuelas que sean difíciles de sacar. Nunca hubo tanto interés, o al menos, bueno, pasa que ahora también lo vemos mucho más por las pantallas, pero digo, es impresionante cómo, además, todos saben perfectamente, varones también, cuál es el skin care básico, las tres cosas básicas que tengo que tener ahora. Yo pensé que podía... Ni yo, ¿alguien me dice el paso allá que estamos? Sí, por favor, no sé, todo en realidad es limpieza, hidratación y protección solar. Esas serían las tres básicas. Pero hay gente, yo tengo... No, pero vemos las imágenes, se ponen todo, ¿no? El serum, el... Se ponen muchas cosas. Yo tengo en el consultorio pacientes que vienen con una cantidad de cremas, pero que no vienen. Bueno, pero ¿qué le puede llegar a pasar a una piel de temprana edad que utilice productos que no es para su piel? A ver, no quiero asustar... La verdad es que dudo que pueda pasar algo grave, pero es innecesario y, además, algunos de los productos que usan por ahí sí tienen hormonas o tienen disruptores endócrinos que no conviene y porque sirven para la piel más turgente, por ahí en las mujeres más grandes. Entonces, por ahí, no solamente es innecesario, sino que potencialmente podría producir un daño. No es habitual, pero el primero que nada es innecesario. ¿Y cuáles son esos daños? ¿Cuáles son esos daños? No, bueno, especialmente... ¿Viene tu hija? Sí. ¿12? No, 11. Siempre me olvido, 11. Bien, y te dice, bueno, mamá, me quiero hacer y lo hacemos juntas y uno cree que es un programa, que es lindo, que es... ¿Te usa tus cremas? Me pidió para las fiestas si le podía regalar diferentes tipos de mascarillas. De mascarillas. Bien, ¿cómo le decís? Bueno, no, porque esto te hace mal. Dicen, no, pero una vez no te hace nada. ¿Qué te puede llegar a hacer? Es cierto, igual, por ejemplo, ahora que está de moda lo de las luces y eso también. Y la verdad que también, de a poco vamos viendo que eso también puede ser potencialmente en el largo plazo y sostenido, pero también por ahí para los cumples se regala el spa de uñas. Y la verdad que hay que tratar de evitar esas lámparas, salvo para cosas muy importantes, digamos, si hay un evento, no sé, mi casamiento, o los 15. Pero no de manera, y por ahí empezar a hacerlo desde tan chiquitas, también es un riesgo. ¿Cuál es el error que ves más en las chicas jóvenes hoy? ¿Qué tipo de producto utilizan? Que vos decís, no está bien que esto se viralice. A ver, especialmente ácidos muy fuertes, y por ahí un montón de productos, no diría que van a producir un daño de vuelta, pero por ahí es innecesario. No lo necesitan. Le toma un montón de tiempo que podrían estar usando. Claro, pero eso no sería un problema. Yo digo, ¿cuál sería lo tóxico, lo humano de una crema? Por ejemplo, antiedad. Vamos a la antiedad, que ya es antinatural, que alguien que no lo necesita se lo ponga. Y hay algunas que se llaman disruptores endócrinos, y que corren el riesgo de actuar como si fueran hormonas y producir un efecto hormonal. Entonces eso hay que tratar de evitar el uso de algunos de esos productos. Quiero abrir las redes sociales, arroba desayuno, ok. Hacé tu pregunta también, me parece súper interesante, a lo mejor tenés para hacer alguna pregunta, y esto puede generar algún tipo de, no sé, que empiecen a tener más vellosidad. Exactamente, y en las chicas pre-menarca, o sea, las que todavía no tuvieron su primera menstruación, y que puedan acelerar, exactamente, que puedan acelerar y que tengan lo que se llama pubertad precoz. Siempre se habla del pollo, etcétera, pero por ahí algunos de los productos que se usan en el skin care pueden tener estas hormonas o estos disruptores endócrinos. O sea, puede ser eso, puede ser que el uso de cremas a temprana edad se manifieste de manera temprana la menstruación en las niñas. Sí, sí, y el que vemos por ahí en botón mamario muy temprano. Eso se fue adelantando. ¿Cuál es la edad? Digo, a ver, a cada caso sabemos que es particular, pero en líneas generales, ¿cuál es la edad para la menstruación? A ver, no hay una edad exacta, esto también, porque además depende de los antecedentes familiares, cuándo tuvo la menarca la mamá, etcétera, pero alrededor de los 10 años, a partir de los 10 años en las nenas, previo a eso, ya se lo considera pubertad precoz. Entonces a veces muchas de estas sustancias pueden, no solamente, a ver, no solo las cremas son disruptores, también, no sé, los plásticos de los que traemos del chino, etcétera, esos también, cuando se calientan las bandititas esas también, pueden ser disruptores. Y todo eso de calentar. Disculpame, mi hija se puso varias veces una máscara oscura, que creo que es de carbón o algo así, y le salió todo sarpullido, y la dermatóloga se la prohibió. Exacto. Porque también, investigue, se mete de todo, ¿no? Tal cual, bueno, para eso. Una cosa es los daños más profundos que pueden ser ya los que actúen a nivel endocrino. Y otros son estas irritaciones, y muchas de estas sustancias tienen, porque son abrasivos o son extremadamente irritantes, y pueden producir, no digo un daño en el largo plazo, pero si después de irritarte estuviste al sol, y te dio el sol, podés pigmentar, etcétera. Paula, cambiando un minuto, los tatuajes, ¿a partir de qué edad recomendás? Porque los chicos, ¿viste, están con la locura esa? En realidad tampoco hay una edad recomendada, porque no es una necesidad básica el tatuaje. ¿Pero daña? Depende. Si hay una enfermedad de base, primero, digamos, no puedo decir, vienen un montón de mamás por ahí con los hijos, doctora, ven, dígale que no se haga el tatuaje. Bueno, no es mi rol. Y yo tengo tatuajes, entonces no puedo... Paula es dermatóloga infantil, por eso le vamos a hacer muchas preguntas. Y, por ejemplo, a la edad de, a partir de los 10 años, que las chicas, bueno, los chicos en general, todos arrancan como esto del tema del cambio hormonal, con los granitos y todo eso, y muchos se preocupan en eso, ¿no? Porque dicen, me cargan en el colegio. ¿Qué sí y qué no? A ver, hay algunas cosas... Justo el otro día me tocó dar una charla para pediatras, también hablando de esto, porque mucho puede ser manejo fácil del pediatra o fácil de los papás. En realidad, la limpieza con un jabón suave es el primer paso para el acné. No necesitamos... ¿Jabón neutro? ¿Es de glicerina o seca? Sí, para... Seca el resto de la piel, pero por ahí específicamente, si ya empieza a haber un aumento de la secreción sebácea, que es lo que pasa, es el primer punto antes de empezar el acné, ahí sí se puede usar eventualmente. O algún jabón especial para acné o algún jabón de tipo glicerina o un jabón... En realidad, con cualquier jabón, por lo menos para hacer una limpieza dos veces por día como paso inicial. El jabón de lavar la ropa. Es que se va a preguntar. Ese tiene mucho... Tiene muchísimo... El blanco, ese cuadrado, el ladrillo. El que es como el pan. No está recomendado. No. Tiene muy buena prensa. Yo pensé que eso, tiene buena prensa, decimos que no. Los dermatólogos no lo recomendamos. Bien, buena pregunta entonces. Bueno, eso lo aprendí, por ejemplo, también en TikTok. Así como se viralizaba el uso, una chica que hace también cuestiones de la piel, lo desaconsejó. Bien, entonces no, ¿es el jabón en pan de lavar la ropa? No. Para la piel no tanto. No conviene porque esto es muy alcalino, todos los jabones en realidad son alcalinos y este es extremadamente alcalino y la piel tiene un pH ácido. Entonces no conviene. Yo nunca usé jabón. Bueno, también. Me lavo la cara con jabón. Jabón. ¿Cuánto afectaron el tema de los filtros, de las redes sociales? Muchísimo, claro. Entonces es eso también. Igual los filtros, a ver, yo soy de la era pre-redes sociales y también existía esta dismorfo, digamos, esta sensación de que uno no siempre cae en los estándares porque en la tele también. Pero ahora el filtro te pone pecas, ¿entendés? Sí. Y las chicas se tatúan las pecas. Ah, ese es un filtro. Ay, yo me maquillo para taparlas. Se tatúan las pecas las chicas. Exacto. Bueno, los filtros la verdad es que, bueno, nada, pero eso pasa en todos los órdenes, no solamente para el skin care, sino también para la imagen corporal, etcétera, donde los filtros, claro, uno cree que necesariamente tiene que ser como si todas son así. Paula, volviendo al cuidado de la piel del adolescente o de la pubertad, ¿sí? Dijimos, la limpieza es el jabón, el primer paso. El primer paso. Y después... Lo ideal es consultar a un especialista, pero si no tenés las posibilidades, en tu casa, con un jabón neutro... Primero con eso, después si hubiera patología... ¿El segundo paso? El segundo, en realidad... ¿Casero hay algo? No hay nada casero. Y eso también... Porque eso del dentífrico, el limón, nada. Para vos, Fede, que me preguntaba. Comer sanito, Paula. Comer sano, ayuda. Comer sano, ayuda. Y estar bien hidratado también, digamos, en la piel. Agua. También tomar agua. Agua. Todo el líquido que se pueda. Tampoco encharcarse, digamos. También obedecer al cuerpo que dice, si tengo sed, digamos, si tengo sed... Pero lo de los dos litros diarios que recomiendan los médicos. Está también en revisión. ¿Así? Sí. Sí, viste que un día sí, un día no, un día bueno, un día bueno, un día malo. Bueno, Ivana Nadal lo presentó, Nati Weber. Sí. Usaba un... El desodorante, en vez de usar el desodorante que venden en el supermercado, empezó a ponerse limón. ¿Qué pensás de eso? Porque a mí me dijeron que puede manchar también la zona de limón. Sí, claro. Y no te arde eso. Claro, claro. Sí, te depilás y te pusiste limón. Sí, sí. Pero no salís corriendo. No salís corriendo. No tiene mucho sustento científico, pero bueno, si a ella le gusta... Dice que no transpiró más. No, bueno, pero es importante. Por eso le preguntamos a una profesora. No tiene sustento científico. No tiene sustento científico. No. Bien. ¿Puede irritar el limón? Es ácido. ¿Y puede manchar también? Y puede manchar. Puede manchar. Especialmente por el limón, probablemente dicho no, pero la lima, por ejemplo, la lima tiene una sustancia que en contacto con el sol, lo vemos mucho después del verano, la gente que viene de Brasil con la lima de la caipirinha, con manchas y es por, claro, las gotitas, después en contacto, tarda mucho tiempo en irse. Mucho tiempo. Mucho tiempo en irse. Cuando la piel queda manchada después de un verano que no te cuidaste con protección, digo, que quedan como, no sé si son hongos o qué... ¿Qué sería la piel manchada con manchitas blancas? Hay distintas. Lo más habitual es que sean hongos, pero suelen ubicarse en el pecho y en la espalda, ¿sí? Unos honguitos blancos que se llama pitiriasis versicolor porque va cambiando de color. ¿Qué serían de qué? ¿Honguitos del sol? De un honguito, no, un honguito que todos tenemos en la piel y que se activa con la transpiración, con el calor, etcétera. Y entonces se puede producir. Esa es una de las manchitas blancas. Eso no puede derivar en otra cosa más grave. Por lo general no. Eso queda ahí. ¿Y cómo se trata? Desaparece, se usan productos anti-hongos y se va. Chao. A veces tarda tiempo en irse y hay gente que es más propensa y lo tiene frecuentemente que hay gente que... Pero eso... Dermatóloga. Eso sí hay que consultar a dermatóloga. ¿Hay algo para la piel ya rota por el sol? Me hace... Es mi piel y la verdad que me cuido hace años, pero ya no alcanza. Ya en algunos años que me di fuerte con el sol... Es acumulativo. Es acumulativo. Y por eso en realidad... ¿Se puede hacer algo? Yo ahora antes de venir a trabajar me pongo protector. ¿No tomás sol ahora? ¿Dejaste de tomar? No, tomo, pero me baño en pantalla solar. Eso es lo más importante. ¿Y qué número? Pero ahora, ya 30. ¿30 no es muy bajo? 30 o más. 50. Es lo que se recomienda. En realidad, y hay también una revisión todo el tiempo, en un momento era 30 o más, cualquier protector de 30 o más, pero hay que reaplicarlo, especialmente en el sol. Cuando uno está expuesto al sol, hay que reaplicarlo. No alcanza con ponerlo y olvidarse porque tiene una vida útil. A dos horas, ¿no? Y el agua. Y siempre que no te mojes. Exactamente, que no te mojes, que no transpires. Pero ahora, ¿ahora en Iliarro ustedes se ponen todos? No. Yo me pongo por esta luz. Ah, exacto. Deberíamos ponernos... Por la luz. Sí. Yo pongo la cara, no. Protector con color, digamos, para la luz, para evitar la luz y las manchas es protector. Pero ya es tarde o no. Porque ya qué puedo hacer. Para revertir el fotodaño, sí, pero no para prevenir para los chicos es que el daño se produce, el mayor daño, la mayor exposición solar sucede durante los primeros poquitos años de vida. Entonces, lo más importante... Mucha protección a los chicos. Aunque te digan que no, los bañías, los bañías una y otra vez. Y principalmente, además de protección solar, mucha protección física. Más que la protección solar, digamos, los protectores, protecciones con la sombra, con los gorros, con ropa larga, con, digamos, estar lo más protegido. El sol es divino, nos gusta a todos y que es fuerte de vida. pero también, claro, no solamente. En los horarios, si toma a las 9 de la mañana no pasa nada. ¿O sí? No, a las 9 de la mañana también. También pasa. Yo me levantaba temprano. Pero igual está bien la pregunta de Paolo. Porque está en horario, ¿viste? Ni a ver... Yo miro, ¿sabes qué, doctora? Ahora los teléfonos que tienen... El UV. Le presto atención a eso, porque dice 14, no. Exacto. Cuatro, sí, pero tampoco... Muy buen alumno. Bueno, ¿me puede enseñar, Paula, qué significa lo que Paolo... Entre las... Entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, por lo general, especialmente en verano, que el sol está mucho más directo, es mucho más dañino. A esta hora... ¿A dónde aparece el UV? ¿Viste que todo el mundo está mirando... Yo no sabía de eso. Yo tampoco. Todo el mundo está mirando la temperatura. Se van un poquito abajo. Ojo que no le entren los mensajes. Índice UV. Índice UV 2. Muy bajo, Paulita, ahora. O sea, que ahora podríamos estar tomando sol. No. Porque está nublado y es... No. ¿Quieres poner... Dice, no se puede tomar nunca sol. No se puede tomar todo el día. Índices bajos. Porque además, no es lo mismo, el UVA y el UVB son dos tipos distintos y uno da calor y el otro da... Vamos, uno pone rojo enseguida y otro genera un daño más profundo. Entonces uno, el daño solar que produce la quemadura, que es la que se produce más en el verano, produce una quemadura aguda, pero también puede producir cambios en el ADN, que es la información de nuestras células que en el largo plazo puede hacer que seamos más propensos... Pero 12 del mediodía es un escándalo estar al sol. Exactamente. No, olvidate.